¿Pueden comenzar, por favor? Muy buenas tardes, estimados amigos que nos siguen a través de INA-TV. del Instituto Nacional de Antropología. Estamos ahora con la última sesión de la Cátedra de Ignacio Manuel Altamirano. Ahora, en esta ocasión, con la presencia de la maestra Cristina García Tolentino, que nos platicará sobre Copala en la historia, el acta identitaria como pueblo afromexicano. Bienvenidos a todos ustedes que nos siguen por esta transmisión. Bueno, reciban saludos por parte de la titular del Centro INA-Guerrero, de la licenciada Blanca Jiménez Parilla, y de todo el personal que mes tras mes nos sigue en esta transmisión, encargo a las transmisiones los días jueves, como es tradición, en la Cátedra Ignacio Manuel Altamirano. Queremos decirles que también queremos agradecer a INA-TV y a la dirección de medios, porque desde el inicio de estas transmisiones virtuales, desde el año pasado, hemos tenido pues solo mucho respaldo, muchas consideraciones por parte de ellos, todo el apoyo técnico, obviamente a la licenciada Ana Galicia y a Ulises Leiva, respectivamente de INA-TV y de la dirección de medios, pero también al personal técnico que nos acompaña en esta ocasión, por ejemplo, estuvo durante muchas sesiones el amigo Gabriel Lomelín, y en esta ocasión Andrea Rodríguez. Ella estará al pendiente de los problemas técnicos, y obviamente un agradecimiento para todos ellos. Con esta sesión, como les comentaba al principio, cerramos el año 2021. Hemos tenido sesiones muy, muy interesantes, todas ellas. Empezamos con el caso de la maestra María Teresa Pavia Miller, en el mes de marzo, con la participación de Nicolás Bravo, en el ejército trigarante. Posteriormente tendríamos también en el mes de abril a Horacio Aragón, el buen amigo Horacio Aragón, con la conferencia de Tepechicotlán, una hacienda que fue. No quiero aburrirlos, simplemente quiero decirles que todas estas conferencias fueron a lo largo del año. Posteriormente tendríamos la de Armando y Daniel Anaya, de medicina tradicional y COVID, y de Eduardo Sánchez Jiménez, el legado cultural agustino, el caso del mezcal. Para el mes de junio tuvimos la participación de la arqueóloga Lorena Medina Martínez, con la plática sobre el clero secular y el pueblo de Oztuma, un ejemplo de evangelización en el siglo XVI. Y para julio, otra arqueóloga, Cintia Alejandra Núñez Mejía, excompañera nuestra que trabajó durante muchos años aquí, en el Centro Ina Guerrero, con la conferencia sobre la divulgación del patrimonio a través de los museos comunitarios. Vendría el mes de septiembre de las fiestas patrias, y entonces tuvimos a cargo de Carlos Constantino Prieto y de Miguel Rodríguez Madrigal, la conferencia sobre la cultura musical y festiva del suroccidente de México. Ese mismo día, como las dos fueron sobre música, también tuvimos la participación de Adán Romero sobre las bandas de música de viento de Chontalcuatlán, y en el mes de octubre, que es el mes de alguna manera festivo en el Estado de Guerrero, tuvimos la participación de la doctora María Teresa Padilla Miller, con la conferencia sobre la creación del Estado de Guerrero. La sesión anterior fue de Jorge Alberto Hernández Flores, Estructuras Circulares Prehispánicas en el Estado de Guerrero, el caso de la región del Balsa. Entonces estuvo, de alguna manera, una participación muy nutrida, multidisciplinaria, a lo largo del año, iniciamos en marzo, estamos terminando con la maestra Cristina García Tolpentino. Copala, en la historia, acta identitaria como pueblo afromexicano. Y de esta manera, pues vamos cerrando el año 2021, esperando que el próximo año el mismo público selecto, académicos, compañeros que trabajan sobre la cuestión del patrimonio cultural en el Estado de Guerrero y regiones vecinas, pues puedan participar en el año 2022. Para no aburrirlos, queremos decirles que en esta ocasión, pues vamos a leer muy brevemente la semblanza curricular de la maestra Cristina García, que nos acompaña en esta ocasión. Bienvenida, maestra. Ella, entre sus generales, está que es profesora de educación básica y desde hace mucho ella se dedica a escribir, a hacer crónica, a hacer relato, sobre todo de su patria chica, sobre Copala. Entre sus libros escritos y publicados destacan Memoria Copalense, Breve Historia del Municipio de Copala, Playa Ventura, El Paraíso Costello. Esta misma publicación fue editada en el periódico cartel Así Somos, que dirige el escritor guerrerense Juan Sánchez Andraca, con amplia divulgación en el Estado de Guerrero y a nivel nacional. Y la otra, Playa Ventura, El Rincón Romántico, Natural, Bellísimo y Cautivante, publicado en distintos medios de comunicación y revistas nacionales y extranteras. Copala y su acta identitaria, publicado en distintos medios de comunicación, que es un poco más en lo que se basa a la maestra Cristina García Tolentino, y que tuvimos el privilegio de comentarlo también allá en la Feria del Libro, en la ciudad de Taxco de Alarcón, hace dos años. La maestra Cristina García Tolentino también ha publicado otros artículos relacionados, obviamente, con la cultura de Copala y de la Costa Chica, pero no quiero abundar en esto, que sea ella quien nos presente a continuación toda esta plática tan interesante que esperamos, para deleite de todos los guerrerenses y nacionales que nos siguen a través de INA TV. Le cedemos entonces al micrófono a la maestra Cristina García Tolentino. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias a todos los, el personal del INA, que en este momento, pues, nos están apoyando con este trabajo y con esta transmisión. Muchas gracias a Andrea, quien gustosamente también nos está apoyando con todo lo técnico y con todo lo que nosotros a veces desconocemos, y que, bueno, estamos aquí porque justamente vamos a tratar de compartir todo lo que hemos estado haciendo, este trabajo de investigación, todos los trabajos de investigación, pues, requieren de un esfuerzo, requieren de pasión y de amor por la tierra. Y, bueno, yo le decía a Andrea que podríamos empezar, por ejemplo, ahorita, con una canción, ¿no?, que la interpreta la gran cantante Bersa y nuestro gran guitarrista Héctor Contreras. Entonces, me gustaría que Andrea nos hiciera ese favor para relajar un poquito los nervios, porque, quieras o no, siempre las cámaras son motivo para que nos sintamos nerviosos o para que tengamos a veces alguna angustia. Muchas gracias. No sé si sea mi, no se escucha. 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 y 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 adelante pues aquí adelante Gerardo querías comentar algo no 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 puede continuar puede continuar y bueno pues aquí ya estamos viendo algunas imágenes de mi tierra de mi matria como siempre le hemos estado llamando a nuestra tierra no y podemos ver aquí que por ejemplo todo este panorama multicultural de nuestro hermoso estado de guerrero es hermosísimo tenemos un estado de guerrero hermosísimo abrupto indomable porque pues es una entidad federativa bastante preciosa bastante humanitaria e históricamente inolvidable no solamente por su conformación natural y geográfica no sino también por su su mosaico humano y cultural y que entre sus sociedades y comunidades regionales pues nuestro estado contiene esa efervescencia humana que lo lleva siempre a dinamizar sus células municipales de manera de la manera más activa de la manera más trabajadora y a donde participa toda la toda la gente donde participa la calidez de la gente y toda esa hospitalaria actitud y de esta forma pues entre esta composición geopolítica siempre mi municipio siempre va a destacar siempre destaca la presencia inequivocadamente hermosa de la región de la costa chica que se encuentraית que conclu Denis Villarreal hasta el YEARığım y que se encuentra conformada por los municipios de San Marcos, Tecuanapa, Ayutla, Florencio Villarreal, Cruz Grande, Cuauhtepec, Copala, San Luis Acatlán, Asoyú, Higualapa, Florencio Villarreal llamado Cruz Grande, Cuauhtepec, Ometepec, Cuaji, y que bueno, hasta los municipios de Jamiltepec, Juquila y Pochutla, de la incomparable costa de Oaxaca, hasta allá estamos hablando de todo ese territorio costachiquense y que juntos y complementarios nos llenan de orgullo a la tierra guerrerense y a todo nuestro amado país de México. Todo este panorama que es multicultural, se encuentra estructurado todo físicamente por toda su llanura costera, muy productiva, tiene también todo lo que es una cadena montañosa, todo paridora, y que está llena de agricultura, de ganadería, tiene planillas, Con producción agropecuaria, cauces de ríos románticos, que riegan sus riberas, tiene arroyos, tenemos arroyos, bordos, y todos los cuerpos de lagunas, todos de multicolor presencia, y costas marítimas de gran producción pesquera, en diversas especies acuáticas. En este sentido, en nuestra región costachiquense, en el plano étnico, se dice y se sostiene que en esta región, pues, habitan mestizos, negros, mulatos, y mixtecos primordialmente, todos bajo el mismo cielo guerrerense, siempre adornado por estrellas costachiquenses. Y siguiendo el curso de este trabajo, en el que yo trato de presentar esta acta identitaria, que es una investigación monográfica, pues, ahí es preciso también identificar a Copala como uno de los municipios que, además de ser una de las organizaciones identitarias de nuestra costa guerrerense, pues, nuestra tierra también siempre se ha distinguido por ser una comunidad de mujeres y de hombres de gran hospitalidad y enorme humanitarismo social, para convertirse en lo que es hoy una sociedad de colosal estatura moral y regional, y que está también llena de trabajo y espíritu guerrerense por la capacidad, por la dignidad, y por toda esa proyección de sus moradores, que siempre han sentido y se han vestido de orgullo al prestigio de los pueblos surianos. Todo este trabajo que implica un gran esfuerzo, que es un trabajo monográfico, todos los trabajos también que se han hecho, llevan impregnado el amor a la tierra, el amor a la tierra de nacimiento, entre ese sentido de pertenencia lleno de gratitud, lleno de cariño y de enormes deseos de progreso y superación, de la gente también copalteca, por ser cuna romántica, llena de anécdotas, de vivencias, de muestras de pasión por la vida. Y en este trabajo, pues, se citan varias propiedades y características de nuestra tierra de promisión. Un acta identitaria no solamente es un acta que nos, que está lleno de características y lleno de detalles en las que se identifican nuestro pasado, sino que a través de las vivencias de los moradores, a través de los testimonios de los grupos humanos, a través de las referencias que el paso del tiempo ha dejado como huella indeleble en todas las almas de cada copalteco, se plasman ahí, en un acta identitaria, que justamente se llama así porque nos identifica como pueblo afromexicano. Con el corazón en la mano, siempre nosotros queremos preservar la belleza de Copala al tiempo que hacemos un esfuerzo por pasar la estafeta de la historia de la forma más digna y decorosa a las generaciones de niños, de jóvenes, de adultos, que habrán de continuar todos estos derroteros y avatares comunitarios, siempre dignificando y siempre enorgulleciendo a la raza costeña y a ese cúmulo de personas que en ellas recibimos y sentimos como nuestra tierra nativa. Y bueno, también en cada presentación hemos hablado de que el hombre como género y por naturaleza se debe y pertenece a la tierra que lo vio nacer justamente para rescatar sus raíces históricas, vivir sus costumbres comunitarias, participar en su ascenso natural y principalmente preservar sus espacios geosistémicos que siempre le den luz y existencia a su razón social. En este acto de amor eterno, este trabajo, esta acta identitaria, la entregamos, pasa a ser propiedad moral de nuestro hermoso y primoroso municipio de Copala Guerrero y que justamente el INAH hoy por hoy históricamente nos está haciendo favor de compartir y de transmitir y a quienes yo les agradezco mucho. ¿Podríamos seguir con el siguiente video? No sé si tengas algo que comentar, Gerardo. No, adelante. Vamos secuencia a lo tuyo y vemos el video como está considerado. Adelante. Adelante, Andrea. Podemos seguir con el siguiente video. Adelante. ...que los asentamientos humanos más antiguos estudiados y reconocidos en Copala son las clásicas figuras humanas y de animales de esta zona y las respetadas y adoradas por los grupos dominantes que se encuentran dentro de la arqueología costeña. En los lugares conocidos popularmente como Las Comadres y El Zapatero, en la parte norte y oriente de nuestra cabecera municipal que hipotéticamente pertenecieron a la cultura de los yopis a musgos que fueron los grupos étnicos que enraizaron en la actual llanura costera del Pacífico. Otros estudios oficiales y dados como planteamientos válidos destacan que en la antigüedad el territorio que hoy pertenece al municipio de Copala formaba parte de la provincia de Ayacastla creada dentro del reino de Yopilcingo. De la misma forma, y en una presentación especial, se puede aventurar que la derivación etimológica de Copala proviene de dos voces de origen náhuatl, como Capile Copalitec, que entendido en español significa lugar de copal o donde abunda el copal, que visto y analizado a la distancia se convierte en un hermoso y romántico nombre que enaltece esta resina de gran tradición indígena en sus ceremonias religiosas y familiares, así como un uso cotidiano distinguido e inevitable entre las comunidades frecuautémicas como lo muestran los anales mesoamericanos. En suma, la pertenencia de Copala al complejo mesoamericano fue benéfico para las tierras surianas, pues incorporó una serie de valores indígenas a la ya distinguida región costeña, ya que acrecentó sus trabajos naturales y étnicos, desarrolló sus visiones culturales, profundizó sus creencias teocéntricas y promovió un intenso y enriquecido comercio e intercambio filosófico, político, económico, social, cultural y humanístico de la forma más significante y diáfana. Bueno, pues aquí ya acabamos de ver algunos detalles también, justamente donde observamos que Copala siempre en las investigaciones que se hicieron, principalmente en el libro de memoria copalense, nosotros rescatamos que tenemos que ubicar los espacios geosistémicos, geopolíticos o geosociales para poder ubicar y para poder identificar a Copala en las principales etapas de la historia. Podemos transitar desde la historia precoautémica, desde la presencia española, desde la independencia y terminamos justamente con el decreto constitutivo del estado de Guerrero. Esa podría ser la parte más importante que consiste en la narrativa de la presentación del acta identitaria. Nosotros estamos conscientes de que cuando se da el decreto constitutivo del estado de Guerrero, ya el estado de Guerrero digamos que ya estaba trazado, ya estaban trazados los municipios, ya estaban trazados los lugares de asentamientos humanos, pero vamos a reconocer que no había un decreto como tal donde justamente las poblaciones, es como un nombramiento, como una tarjeta de presentación que dice que se convierte en cabecera municipal y es así como Copala en el decreto número 54, un poquito después del decreto constitutivo del estado de Guerrero, pues ese decreto también menciona la fecha de cuando Copala es justamente nombrado como cabecera municipal. Constitutivamente, legislativamente, ya queda como cabecera municipal. Antes ya eran considerados municipios, pero ninguno tenía el nombramiento como tal. Antes de la constitución del estado de Guerrero, de acuerdo a su decreto, no había decretos para los municipios. Todos los decretos se dan a partir de la creación del decreto constitutivo del estado de Guerrero. Eso es lo que tenemos también que ir platicando y que ir clarificando y al mismo tiempo tener que ir defendiendo porque, pues prácticamente, el estado de Guerrero es el parteaguas que permite que los demás municipios, de acuerdo a los decretos constitutivos de ese tiempo, sean nombrados como cabeceras municipales. Así con mi municipio. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna intervención, Gerardo, o me permite seguir. Sí, vamos a dejar las preguntas y los comentarios al final, que le damos secuencia a tu otro video, como tú lo decidas, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos a hablar un poquito de sobre... Antes de ver el video, vamos a tratar de rescatar un poquito cómo era Copala, por ejemplo, en la época pre-cuautémica. Porque los pueblos, antes del decreto constitutivo del estado de Guerrero, ya estaban formados. Ya había asentamientos de muchos años antes. Y en esa época, por ejemplo, nosotros estamos mencionando que hasta la fecha se sigue buscando el registro o esa aproximación espacio-temporal de la Fundación Geográfica y de los diferentes grupos humanos que transitaron por el territorio que hoy ocupa Copala. Pero señalamos que solo a través de la tradición oral, de las muestras arqueológicas, que nos revelan muchos detalles, las muestras arqueológicas, ustedes saben, como INA, que son justamente las que nos muestran muchos detalles y que nos pueden hacer hacer que nosotros podamos trabajar objetivamente las narrativas de acuerdo a la investigación que se está haciendo y que estas muestras arqueológicas que se han venido encontrando es como se hacen estas aseveraciones y estos señalamientos, más o menos objetivos, que pueden llevarnos a reconocer este histórico suceso. Tenemos varios centros de arqueología local en Copala. Por ejemplo, Copala mismo es un centro de arqueología, Atrisco, Campanillas, Chamulapa, Monte del Gallo, El Salto, Loma de la Tigra, Mira de López, La Fortuna, Las Peñas, Playa Aventura, entre otros sitios, no menos importante. Siguen siendo, todos siguen siendo motivos de estudio e investigación ante estas nuevas técnicas y expectativas comunitarias. Y aún así, aún así existen opiniones que precisan, según las interpretaciones de los códices, ustedes saben que los códices son muy importantes. En este caso, se consideran que las interpretaciones del Códice Chimalpopoca nos dicen que los primeros pobladores y habitantes de la región costachiquense fueron chichimecas y que se asentaron en las tierras del sur por allá por el año 800, estamos hablando de 800 después de Cristo, claro. Y de ahí que en oleadas relativamente holgadas penetraron las etnias yopes y amusgas y que se pueden considerar como nuestras raíces autóctonas y pueblos originarios que visten de orgullo a nuestro tiempo presente en este proceso sociocultural. Y pues ahí sí haríamos una pausa para ver el siguiente video. ¿Qué les parece? Opala y su acta identitaria afro costachiquense, primera parte. Hasta la fecha, se sigue buscando el registro o su aproximación espacio-temporal de la Fundación Geográfica y de los diferentes grupos humanos que transitaron por el territorio que hoy ocupa Opala. Y solo a través de la tradición oral y las muestras arqueológicas que se han venido encontrando es como se hacen los señalamientos que puedan llevarnos a reconocer este histórico suceso. Los centros de arqueología local como Opala Mismo, Atisco, Campanillas, Chamulapa, Las Comadres, Las Huilas, El Capricho, Ojo de Agua, La Fortuna, Las Peñas, Ponte del Gallo, El Salto, Loma de la Tigra, Mira de López, Las Salinas y Playa Aventura, entre otros sitios no menos importantes, siguen siendo motivos de estudio e investigación ante las nuevas técnicas y expectativas comunitarias. Aún así, existen opiniones que precisan, según las interpretaciones del Códice Chimalco-Poca, que los primeros pobladores y habitantes de la región fueron chichimecas, que se asentaron en las tierras del sur por el año 800 d.C. De ahí que en oleadas relativamente holgadas penetraron las etnias yopes y amuscas, que se pueden considerar como nuestras raíces autóctonas y pueblos originarios, y que fueron tejiendo una sociedad costeña como yopitzino. Durante el periodo de Aguizón, fue cuando el dominio mexica permeó en la región de la Costa Chica, que provocaron un intercambio cultural de autenticidad por los procesos civilizatorios a los que fueron sometidos, como la concepción filosófica de la vida y la adoración de sus deidades, las costumbres y tradiciones que envolvían sus sociedades, las producciones, descubrimientos, inventos y habitaciones de su vida diaria y fructuaria, las prácticas del espíritu y la materia, que todas juntas cifranse en el mundo y así en este continuo deambulario indígena. Se puede aventurar que los asentamientos humanos más antiguos y reconocidos en Copala son las figuras humanas y de animales de esta zona que se encuentran dentro de la arqueología costeña, en los lugares conocidos popularmente como las Comadres y el Zapatero, en la parte norte y oriente de nuestra cabecera municipal, que hipotéticamente pertenecieron a la cultura de los yopizamuscos, que fueron los grupos étnicos que enraizaron en la actual llanura costera del Pacífico. Se destaca que en la antigüedad, el territorio que hoy pertenece al municipio de Copala formaba parte de la provincia de Ayacáxla, creada dentro del reino de Yoquilcimbo, demostrando eficientemente que en el territorio de Ayacáxla, los mexicas nunca llegaron a ejercer un dominio total y definitivo, por la bravura y coraje de sus habitantes. Aún así, nuestro territorio llegó a formar parte de la provincia tributaria de Igualtepec, dentro de las siete provincias costeñas en que fue dividido por los mexicas a la región de la costa chiquita. De la misma forma, se puede aventurar que la derivación etimológica de Copala proviene de dos voces de origen náhuatl, como capile o palité, que entendido en español significa lugar de Copal, o donde abunda el Copal, que visto y analizado a la distancia, se convierte en un hermoso y romántico nombre que enaltece esta resina de gran tradición indígena en sus ceremonias religiosas y familiares. La pertenencia de Copala al complejo mesoamericano fue benéfico para las tierras surianas, pues incorporó una serie de valores indígenas que acrecentó sus trabajos naturales y étnicos, desarrolló sus visiones culturales, profundizó sus creencias teocéntricas y promovió un intenso comercio e intercambio político, económico, social, cultural y humanístico. Bueno, pues aquí terminaríamos de ver un poco sobre los videos y me gustaría compartirles el acta identitaria. Ahí está. Bueno, parte del video que ya vimos ya habla un poco sobre esta acta identitaria de Copala como pueblo afromexicano. Y aquí vemos cómo habla del periodo de Ahuitzol, cómo se puede aventurar sobre los asentamientos humanos, qué significa Copala, qué pasa después de la caída de los mexicas cuando Hernán Cortés manda a sus huestes militares a reconocer y a usufructuar. A ver, ahí está. Las riquezas naturales, minerales y culturales de la región costera de Guerrero, desde Zacatula hasta Copala y Coaqui. Hace rato también me faltó mencionar los nuevos municipios, la creación de los nuevos municipios como lo son Marquelia, San Nicolás Tolentino, que también ya se vienen a sumar a nuestra región costa chica. En esta acta identitaria hablamos de los años de entre 1550 y el 80. Los españoles explotaron y se beneficiaron de los mantos auríferos copaltecos, de los cuales muchos quedaron anegados por las lluvias. Hablamos también de que después de establecido el control español en la provincia de Jalapa, que es la que quedó adscrita política y administrativamente en nuestro pequeño paraíso copalense, Hernán Cortés en el 24 inicia un replanteamiento geopolítico para una mayor organización tributaria correspondiéndole a Copala pertenecer al Estado de Puebla, que fue mantenida con esta orden hasta la creación del nuevo Estado de Guerrero, 300 años después. Esta acta identitaria recopila todo el transitar de nuestro municipio de Copala por las etapas, por las tres etapas históricas más importantes de nuestra historia. También nos habla de cómo de forma paralela la corona española, claro, a iniciativa de Hernán Cortés, se dan cuenta que nuestro municipio es uno de los más ricos en minerales, y cómo la corona española se reserva para sí misma la población de Copala, porque aquí se encontraban los yacimientos de oro más importantes de la época y de la costa. Aquí viene lo bueno, porque una vez que la raza europea requiere de la raza negra para aguantar los trabajos forzados de las minas de oro, los españoles empezaron a trasladar a estas costas guerrerenses a gente de piel oscura en la segunda mitad del siglo XVI. Que eran originarios principalmente de Batum y de Guinea, o bien eran grupos africanizados escapados de las haciendas del centro del virreinato, y así fue como la raza negra, que está considerada como nuestra tercera raíz, se multiplica en toda la región, y se extiende entre los actuales municipios, hasta llegar a Copala, claro. Y una vez que se extiende, y tratando y queriendo de reproducir y preservar sus costumbres y culturas, pues dejan una herencia cultural, como es el cultivo de los productos agrícolas, entre las que destaca el aprovechamiento del plátano guineo, que hasta nuestros días sigue siendo un gran orgullo para Copala. Todos ya hemos pasado ahí a San Francisco, cuando vamos rumbo a la Costa Chica, pasamos por San Francisco, y ahí podemos disfrutar de las distintas, de las distintas especies de plátano, pero principalmente del guineo, que tiene un sabor sin igual. Y luego aquí, bueno, aquí también hablo de cómo este ambiente sociocultural se fortalece con la presencia de los frailes agustinos. ¿Quiénes fueron los que nos introducieron a la religión católica? Pues los frailes agustinos, el uso de la lengua castellana, y se convirtieron en los promotores comunitarios. Esta organización se adscribe al poblado de Igualapa. Cortés logra controlar el poder, impone sus ideas, y va otorgando a sus encomenderos el uso de los recursos naturales de las regiones de todo el sur, hasta que la corona española crea en el 33 las alcaldías mayores, y Copala, a Copala le toca pertenecer a Ometepec. Luego vienen las misiones espirituales de estos religiosos, y para el 34 era la de convencer a los naturales de las ventajas que ofrecían, según sus concepciones filosóficas y teocéntricas, y a la vez introducían con fines didácticos todas las imágenes que representaban sus creencias, de ellos y sus enseñanzas. Y entonces a Copala se le asigna la divina protección de San Juan Bautista, a la fecha, es nuestro santo patrono, y se va convirtiendo en orgullo y un símbolo local, cambiando todos esos valores religiosos y culturales de nuestra tierra, que no calificamos ahora si fue mejor o peor, o igual que las raíces autóctonas, pero que le dio un signo de identidad a nuestra tierra. Luego para el 75 los yopis son dispersados en todas las partes altas de las montañas, y nuestra tierra queda bajo la jurisdicción de la provincia de Jalapa, traían a nuestra tierra para allá y para acá, y ahí las familias originarias poblaron lo que hoy conocemos como Copala Viejo, junto a su panteón entre las parcelas del Menegildo Clemente y el rastro local. Situación espacial y temporal que fue cambiada después hacia los terrenos actuales de nuestro querido pueblo, a donde los asentamientos humanos tuvieron mayor seguridad, siempre buscando el aguaje que proporciona el río, llamado también Copala. Y de manera paralela, y según la Gaceta Municipal del 2009, la reina de España envía a una persona a legalizar las tierras copaltecas, por lo que a partir de ese momento se le nombra la hacienda de ganado mayor, San Juan Copala, que más tarde y desde el estado de Puebla fue cambiado por el nombre de Hacienda del Carmen. Ya en el 86, las autoridades españolas dejan sin función estas alcaldías mayores, de tal forma que Copala queda bajo la tutela del partido de Ometepec, que a la vez depende de la intendencia de Puebla, y ya en el plano religioso, al obispado de Tlaxcala y de Chilapa, observando la gran influencia social que mantenía la iglesia, siendo sus decisiones más influyentes que las políticas. Se vienen los tiempos de independencia. Todos los tiempos de independencia nacional se presentan en América Latina, y una vez que se establece la República Federal Mexicana, Copala pasa nuevamente a la pertenencia del estado de Puebla y al distrito de Tlapa. Luego se viene la fundación del estado de Guerrero. Ya existía el estado, pero ahora tiene que estar constituido, y Copala quedaba adscrito al distrito de Tlapa, en esa primera organización de la jurisdicción guerrerense. Ya para el 82, se levanta el acta correspondiente y el 11 de mayo se traslada a la cabecera municipal a Cruz Grande, o sea, a Florencio Villarreal. Y ocho años después, o sea, el 29 de noviembre de 1890, y a través del decreto oficial 54, la Federación de Cigna Copala como cabecera municipal política y geográfica. Las tardes copalenses son inolvidables para los que hemos nacido en esta bendita tierra. Aquí me dan ganas de llorar, permítanme. Sus crepúsculos costeños hacen que el corazón se anche, que el alma se hinche de orgullo, y el sentimiento humano se vuelva sensible y hermoso hasta casi llegar a las lágrimas, calladas o a las risas sonoras. En fin, Copala es una clase de historia municipal. Mi pueblo está lleno de historia, es un recuento cívico de nuestra cuna comunitaria, y es una crónica reveladora y hermosa del inigualable suelo copalteco. Y aquí había muchos manantiales como el Ojo de Agua, Los Amates, por donde vivía Lucía Pérez, y en el Camposanto, en Las Pilas, y en Copala Viejo, hasta se inundaba, hasta que se vinieron a donde ahora estamos actualmente. Y Copala era chiquito. De las principales familias eran Los Guerreros, Los Ventura, y Los González. Hubo dos escuelas, una donde está la comisaría ejidal, que se llamó Josefa Ortiz de Domínguez, a donde asistían las mujercitas, otra en el Palacio Municipal, donde estuvo la escuela Miguel Hidalgo. Y era para puros varones. Entonces, más adelante, hicieron una sola escuela. Había alumnos ya grandes, y el más grande le enseñaba siempre a los más chicos, porque era un solo maestro, que le daban clases al parvulito, que le decían, porque había más de 100 alumnos para un solo maestro. Y los primeros maestros fueron Elías Pérez, Leobardo Castro, Pedro González, entre otros. Luego Copala tuvo un retraso muy duro. Dos familias pelearon, Los Ventura, con los otros Clemente y los Marines. Y fue una guerra que tardó de 1910 a 1945, un poco más de 30 años. Ahí fue donde mi pueblo se atrasó un poquito. Pero Copala se creció ante las condiciones de su gente y del progreso de la costa chica. La demás historia, todos mis paisanos ya la saben y la han protagonizado y vivido. solo nos queda registrar sus anales para pasar la estafeta de la historia que nos corresponde vivir con dignidad y con decoro a las generaciones infantiles y juveniles que nos procederán. somos un pueblo afro-mexicano, somos un pueblo indígena, bendita sea mi pueblo, bendito sea Copala. Y hasta ahí terminamos con esta lectura de este documento en la que redactamos el ir y venir de un pueblo que siempre ha buscado su propia identidad y que aquí lo dejo, aquí lo entrego como patrimonio moral, como patrimonio cultural, como patrimonio tangible, intangible. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a la maestra Cristina García Tolentino por su acta identitaria, la investigación que ella ha hecho a lo largo de los últimos años, nos ofrece algunas rutas, algunos datos elementales sobre la creación, sobre la identidad y obviamente pues no es una investigación completa, obviamente faltarían muchos elementos. De principio cuando ella menciona que tiene entre sus antecedentes étnicos a los yotes, a los amusgos, podríamos nuevamente voltear los ojos a la migración que se está dando recientemente y con lo cual se están asentando nuevamente algunos grupos mixtecos entre Chichitán, entre Copala, pero también los amusgos. Entonces hay una población indígena que poco a poco vuelve a envolver a la gran población de origen africano, a la población afromexicana que es mayoritaria en el municipio de Copala. Para esto vamos a también a mencionar los comentarios, los saludos y las preguntas que nos han llegado a través del chat maestra Cristina García Tolentino y bueno, pues en principio la doctora María Teresa Pavia Miller que sesión con sesión nos está acompañando, hace aportes muy interesantes. María Teresa Pavia Miller dice respecto a la creación del municipio de Copala, recomiendo a la ponente consultar División Territorial del Estado de Guerrero de 1810 a 1995 de Inegi, también Alejandro W. Pausik, Geografía General del Estado de Guerrero, así como Anhelos y Realidades del Sur en el siglo XIX, Creación y Decisitudes del Estado de Guerrero de la autoría de María Teresa Pavia Miller. Dice que esas tres obras mencionan el asunto que por cierto es bastante complejo, así por ejemplo, Pausik dice que ya existía desde que formaba parte de Puebla y que funcionó irregularmente al crearse el Estado de Guerrero. Inegi hace referencia al decreto número 35 de 1869. Estos son algunos de los datos que comentan la doctora María Teresa Pavia Miller un poco para enriquecer si faltaran algunos datos al respecto. Entonces, no sé si quieras comentar al respecto algo, María Cristina García Tolentino. No, adelante, todas las aportaciones abonan para que justamente sea un trabajo más productivo y mejor representativo. Claro que sí, vamos a, tenemos un acta identitaria que recopila, que tiene toda una bibliografía y con mucho gusto podemos ir agregando los datos que nos están ofreciendo para investigación. Ya estoy tomando nota y agradezco mucho a la doctora, a nuestra gran doctora, nuestra gran antropóloga y que además de la experiencia que ella tiene estoy segura que todo lo que nos está comentando pues va a abonar para que nuestro trabajo también sea fructífero y mejor y más productivo. Muchas gracias. Tenemos solo otros saludos de ella misma, de Teresa Pavía y de Angie que nos dice solo buenas tardes, son algunas de las cosas que están en el chat. Yo solo quisiera comentar a la maestra Cristina García Tolentino que esta parte de la lectura que hizo en su presentación en el UOR de alguna manera quizás por el tiempo ella no lo abordó lo suficiente como para la creación de otras comunidades como Playa Ventura que es un orgullo copalteco y creo que es la parte que a lo mejor faltaría abordar en una plática posterior. Quizás hoy nos dé solo un adelanto para ver cómo estuvo conformado esto y que efectivamente pues fue sobre todo población de origen africano población afromexicana que se dio a la tarea allá a mediados del siglo pasado de empezar a conformar estas comunidades y que formaba parte esta información de este documento que nos presenta la maestra Cristina García. No sé si en este momento quieras abordarlo o lo dejaríamos para otra ocasión. Bueno, pues como ustedes gusten yo estoy a sus órdenes y estamos también para para servirles aunque también tenemos digamos que Playa Ventura también tendría como que ser un tema de más amplitud también a lo mejor de más tiempo no sé cómo estamos con el tiempo y hay tengo también algunos videos muy hermosos sería complementarlo con esas imágenes tan tan especiales tan hermosas y que bueno aquí nosotros estamos abordando este tema del acta identitaria porque estamos hablando un poquito sobre la historia ¿no? de nuestro municipio pero digamos que Playa Ventura es una raíz que escarbamos para poder también hacer un trabajo de investigación y poder llegar a la edición de la obra y aquí Playa Ventura muchos datos de los que tenemos en la obra de Playa Ventura justamente fueron rescatados del libro de memoria copalense el libro de memoria copalense no solo no solo contiene las tres entrevistas sino que se conforma de 180 páginas en las que todas las entrevistas apoyaron y abonaron para que el trabajo de Playa Ventura pudiera salir primero salió lo tuvimos como en en el cromo del periódico Así Somos lo presentamos y después toda esa información que se pudo rescatar pues nos ayudó para que se pudiera armar todo lo que es el libro de Playa Ventura y todos ya conocemos ya sabemos que Playa Ventura pues es un paraíso terrenal que se haya enclavado en el alma de la costa chica de Guerrero a unos cientos de kilómetros del bello puerto de Acapulco y que se puede tomar una de las tres vías carreteras que se tiene para llegar ya sea saliendo de Chilpancingo nuestra hermosa capital estatal tomando lo que es por tierra colorada y de ahí pasar por Tecuanapa Ayutla Cruz Grande obviamente Copalita Hermoso y minutos más tarde pues ya estamos en Playa Ventura o si se prefiere llegar a Acapulco se toma el boulevard Vicente Guerrero y apenas tocas las cruces piras hacia la carretera 200 que une con la vía costachiquense por el Cayaco y San Marcos llegamos nuevamente a nuestro paraíso copalteco y en un sabido camino del sueño a unos siete diez minutos ya estamos nuevamente en Playa Ventura y bueno también en este sentido hablando ya de que la vagancia puede ser dulce como la miel de Acapulco también se puede tomar dirección hacia el aeropuerto se pasa por las sendas ya asfaltadas del primorísimo puerto Marqués y en el revolcadero después de la caseta de Metlapil pues ya se enfila uno hacia Pinotepa Nacional pasas por San Marcos Cruz Grande obviamente Copala de mis amores y seis kilómetros más adelante ya está ahí Playa Ventura nuestra tierra bendita aquí nosotros hablamos en la obra de Playa Ventura hablamos cómo se fundó cómo fue su creación y que tenemos que atender también la enseñanza de la historia y que se puede decir que en 1914 el general Musio Martínez era el dueño de la hacienda de Copala o del Carmen hasta lo que ahora se le conoce como Playa Ventura y algunos pueblos circunvecinos y que los primeros pobladores de este jardín florido de la costa pues fueron llegando de Copala justamente por el 49 aposentándose en las orillas de la laguna desde donde desemboca el río Copala y de donde fue avanzando hasta donde se le conoce en tiempo presente y en este libro en esta obra de Playa Ventura se recuerda también que el primer nombre del poblado fue Cabeza de Charco porque estaba siendo edificado rústicamente junto al estero pero luego se viene lo que es una gran e intensa plaga de endiguas que los corre de ahí los corrió porque pues llegó a ser insoportable aguantar esas picaduras y esas consecuencias que dejaban sobre la piel humana ante esta condición que resultó una condición mundana pues nuestros primeros pobladores vislumbraron justamente su estancia comunitaria en lo que ahora también le llamamos cerro del Coacuyul antes podíamos decir vamos a playa no decíamos vamos a playa aventura decíamos vámonos al cerro y quién era el cerro pues el cerro del Coacuyul porque había también ahí muchos arbolitos de Coacuyules y que derivado etimológicamente como era se deriva de palabras Nahual como lugar de culebras ese es el derivado etimológico del cerro del Coacuyul y ahí se fueron justamente familiarizando los apellidos Ventura Tejada Pérez Pacheco entre otros parientes cercanos y lejanos y luego también se viene una visión turística de algunas personas y playa aventura se va proyectando se va conociendo como un nuevo centro turístico en medio de toda esa llanura costera del Pacífico y justamente a la altura de los 70 con la iniciativa de Antelmo Ventura y Maurilio Tejada pues ya es como se puede decir que se fueron atrayendo a los primeros aventureros a los primeros turistas que iban para reconocer este bonito bosque acuático de ensueño luego entonces se vienen los 70 ya para el 72 aparece también la figura icónica como un gran homenaje también a playa aventura donde don francisco ventura que francisco ventura rodríguez y que le hemos dicho siempre don pancho ventura con mucho cariño es él el que empieza a ofrecer esas pequeñas y rústicas estancias en esa en esa cabaña que construye que es construida con su familia es de madera es rústica es de palma y lo complementa lo va complementando con las viandas de la región y que son cocinadas también en su propia casa y que bueno a partir de ahí y a la altura de esta historia pues playa aventura colinda con los lirios con campanilla con las lajas con el papayo y con copalita hermosa claro pero además la mejor colindancia es con el océano pacífico ahí confluyen el mar pacífico ahí tienen su laguna cabeza de charco y ahí es donde llega el río copala y llega un momento en el en el que en las temporadas de lluvias pues se unen sobre la barra y esto vuelve a los terrenos aledaños en bastante en una riqueza en una beta agrícola preciosa pues se trabaja de sol a sol en este paraíso costeño igualmente en playa aventura también se cultiva se siembra se disfruta de muchísimos productos que nos da nuestra madre tierra como árboles de gran cubitaje matas y arbustos frutales y que podemos encontrar cocoteros mango papaya sandía jamaica melón podemos encontrar distintas distintas especies marinas de agua salada y de agua dulce y también aquí se hallan podemos encontrar especies de animales silvestres por ejemplo ahí tenemos un amigo que se llama Luis Pérez Ventura que tiene una colección de fotos hermosas de muchos animales silvestres y que cuando también se encarga Luis Pérez de hacer esos paseos en kayak porque además de los de todos los servicios turísticos que ofrece playa aventura pues entre ellos se encuentran los paseos en kayak que ofrece Luis Pérez Ventura y que en este paseo él puede mostrarles a través de las fotografías iguanas lagartos armadillos placuaches sardillas que más zorrillos tejones toros pericos gaviotas hasta águilas él nos ha mostrado hasta águilas golondrinas y al mismo tiempo pues en ese en ese caminar en ese paseo en kayak él nos ha platicado que se pueden pescar especies de agua dulce o salada como son los robalos los pargos los huachinangos las mojarras las lisas los guatetes los bagres barriletes carpas tilapias charras y que toda este todo este trabajo también de además de que es un trabajo que él da a conocer pues eso nos lleva también a la gastronomía ¿no? a esa gastronomía que ofrece playa aventura que es como un abanico de sabrosos y suculentos platillos de la región y que pueden ser guisados fritos empanizados asados rellenos al mojo de ajo a la diabla pueden ofrecerse también esos caldos y todo tipo de mariscos en esas viandas deliciosas pues también se sirve lo que es la morisqueta los frijoles la carne de res de puerco o bien el mole de gallina criolla o los quesos frescos de aro de prensa y es toda una variedad de suculentos colores y sabores es una feria es una feria de sabores de colores y de texturas además también digamos que ya entrando con ganas en la gastronomía pues podemos decir que tenemos ahí nuestras cocineras que son muy unas personas muy humildes muy serviciales que nos ofrecen en su trabajo y que preparan ellas se encargan de preparar diariamente todo lo que son las aguas frescas de frutas y además ese riquísimo chilate del que tanto presumimos en todas partes que tiene un sabor digamos inigualable ¿no? es una bebida exuberante típicamente costachiquense está hecha a base de cacao y su receta como tú bien sabes también es una receta centenaria que no se ha podido suplir porque seguimos disfrutándolo bastante ¿no? y que bueno aquí también en esta obra nosotros rescatamos que aunque nuestro pedacito costeño se llama Polonia Juan N. Álvarez está reconocido a nivel estatal nacional e internacional como Playa Aventura con toda esta mágica historia porque de ahí fueron justamente Fermina y Sofía Nery que posteriormente pues fueron esposas ¿no? de los exgobernadores en Paz Descanse Baltazar Leiva Mansilla y Caritino Maldonado Pérez respectivamente ambos gobernadores del estado de Guerrero y que trajeron muchos beneficios a nuestros pobladores ¿no? ya para estos años para los 70 se electrifica la ciudad perdón se electrifica el paraíso costeño de Playa Aventura y gracias a las gestiones de Antelmo Ventura que también tiene su historia muy aparte porque es conocido también como el Diablo Ventura y que bueno estas gestiones de Antelmo Ventura y de Maurilio Tejada a la vez que casi todas las casas se electrificó gracias a ellos y a la vez todas las casas pues ya se abastecen de agua porque tienen sus pozos artesanos y hoy en día Luis me platicaba que estaban haciendo hay un proyecto de la Comisión Federal de Electricidad que les está llegando y que afortunadamente se están beneficiando también con esos proyectos ¿no? y que pero bueno algunas casas tienen y se abastecen de agua por medio de los pozos artesanos ¿no? esa también pues podemos decir que es una práctica pues milenaria ¿no? que tiene también baños ecológicos tienen fosas sépticas para todo ese asentamiento comunitario y bueno no sé si les sigo o tú dices si hago un stop ya me estoy como emocionando y me estoy yendo de frente es que es un trabajo realmente que no sé me fascina me fascina hacerlo y me fascina platicarlo a veces me pongo nerviosa y se me traba la lengua pero me encanta me encanta estarlo platicando y compartirlo sobre todo ¿no? tú dices si hacemos un stop o le seguimos bueno a mí me parece excelente veíamos los comentarios las aportaciones de la maestra Teresa Pavia que finalmente pues sí habla de que pues estos nombramientos de nuevos municipios que es para la costa chica y que van haciendo una división geográfica por mucho más más reciente más rica con Cuchitán con con las vigas con San Nicolás Tolentino los municipios recientes Marquelia que se separan algunos de Asoyú otros de Cuajinicuilapa otros de las vigas en este caso de San Marcos entonces marca de manera diferente ya la costa chica de Guerrero la región afro afro mexicana y creo que era un poco una pregunta provocadora para ti porque sabía que había además de la historia muchos más elementos sobre el patrimonio cultural vivo que es la parte complementaria a esa acta identitaria que tú nos presumes sobre los orígenes pero también a cómo perviven todos estos elementos del patrimonio cultural vivo y creo que ahí al igual que la maestra Tere Pavia de la doctora podríamos decirte que quizás a lo mejor si lo has escuchado lo has leído hubo un libro muy interesante que se publicó hace alrededor de 10 años sobre la importancia de la sal en tu municipio sobre las salinas entonces este libro de Aide Quiroz de mujeres y hombres de la sal en la costa chica de Guerrero creo que retoma muchos elementos no solo de la producción de la organización familiar sino del comercio antiguo y reciente de la producción de la sal en Copala y en otros lugares entonces creo que hay muchos elementos que podríamos retomar junto contigo para hablar de Copala y en general de la costa chica pero a lo mejor sería motivo de otra plática posterior de hablar de todos estos elementos que tú dices de la gastronomía de la tradición oral de los versos de la música que creo que darían para otra plática el próximo año si tú nos haces el favor también y si tú deseas hacerlo entonces creo que esto nos da una riqueza mayor para Copala y pues obviamente quedó mucha tinta ahí mucho por escribir y mucho porque tú nos comentes pero hay el tiempo para que tú si crees que algo hay que nos comentes todavía y al final regresaríamos para que nos hagas una semblanza rápida adelante maestra María Cristina García Tolentino pues muchas gracias ya estamos digamos que moviéndonos un poco verdad porque ya llevamos un buen platicando pero es una plática bastante que me encanta bueno yo solamente quiero decirte Gerardo que me siento muy contenta porque todas las investigaciones que hemos hecho pues tienen su sustento tienen su sustento estamos ubicando nuestros trabajos en cuál línea literaria y digamos que estamos en la línea literaria de la monografía estos libros estas obras Gerardo con mucho gusto pueden estar pasando por los filtros de las bibliotecas de las escuelas pueden estar pueden estar como a invitación de donde nos pudieran hacer la invitación y los libros están ahí como para tienen como tienen sus raíces también históricas en esa línea de la monografía pueden servir como 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 soporte como apoyos a investigaciones porque si nosotros sustentamos nuestros trabajos nuestros trabajos en esta línea de la monografía pues estamos hablando de que esa línea pues es un recurso investigativo que es muy valioso que es muy placentero porque conjunta toda esa serie de valores como son las entrevistas el rescate bibliográfico el hemerográfico el gráfico toda la asistencia que se hace a esos sitios arqueológicos ese ese es nuestro trabajo esa es nuestra obligación escarbar las líneas de la historia este esos sitios arqueológicos que se visitan los antropológicos todos esos espacios a estudiar a investigar para que se hagan todas estas interpretaciones con sucesivas actividades de inferencias ¿no? siempre tenemos que trabajar la línea monográfica pero también aterrizar con las inferencias para que podamos trabajar las deducciones y que justamente es eso lo que enriquece el acervo regional y cultural de todas nuestras de nuestras poblaciones guerrerenses entonces yo quiero decirte que me siento muy complacida me siento muy orgullosa soy la primera escritora de mi pueblo que hace este trabajo de investigación y que lo he disfrutado como no te lo imaginas porque estas obras son sinfonías de recuerdos de remembranzas de vocaciones de investigaciones de narraciones todas eminentemente hermosas ilustrativas y hasta románticas digámoslo así ¿no? a más no poder porque todos todos nuestros protagonistas todos esos testimonios todas las referencias todo hablando de un trabajo digamos en conjunto todo ello conjunta un precioso espectro histórico que no solamente pasa a ser un documental de digamos de enorme valor etnográfico no estamos hablando de que viene también a enaltecernos como como suelo costeño de esa forma más sencilla de esa forma más humilde de esa forma más majestuosa porque en estas páginas en las páginas de estas obras se encuentra todo se encuentran las descripciones comunitarias más impactantes de Copala Copala como ubicado digamos en el mero corazón de la costa chica entonces yo trato de despedirme de decirte que me siento afortunada que me siento agradecida que me siento feliz que estoy contenta con todo lo que estamos haciendo con lo que estamos compartiendo ahorita y que también estoy muy agradecida con ustedes por el espacio muy bien pues más bien agradecer al público que nos ha acompañado en esta transmisión al centro INA a INA TV a la dirección de medios recientemente te comento que estuvimos en casa de la presidenta municipal que es familiar tuya y con algunas familiares de ella y están interesadísimas en hacer un trabajo cultural más amplio estuvo con nosotros el arqueólogo que está haciendo el atlas arqueológico del estado de Guerrero que está muy interesado en la costa chica y habló precisamente de estos sitios que tú mencionas ya creo que los está trabajando él a más profundidad hay otros más sitios que quizás no no los mencionaste pero que él sí los conoce y que en algún momento quizás pudieran coincidir en una plática entre ustedes para que tú enriquezcas un poco más esto con más elementos que él tiene con materiales que ha analizado con los sitios que ha encontrado y creo que esto sería de mucho de mucha utilidad para tu trabajo porque queremos comentarlo también a la gente que nos sigue en esta transmisión que más que ser una historiadora más que ser una cronista la maestra Cristina García es poeta es escritora ella se le da con más facilidad la cuestión literaria entonces obviamente va a haber quizás algunos huecos algunas deficiencias en el estudio que podrán ser subsanadas con todas las aportaciones que se han hecho por historiadores y seguramente por arqueólogos pero también en lo otro pues antropólogos sociales etnólogos que pudieran compartir contigo mucho de este análisis que se ha hecho sobre la costa chica y especialmente sobre Copala nosotros antes de despedirnos queremos obviamente mandar un saludo a todas las familias copaltecas yo no conozco muchas pero dentro de las que conocemos los gallardos los aparicios que hemos tenido amistad con algunos de ellos a todos a todas las familias copaltecas que nos están siguiendo por esta transmisión o que pueden seguirla porque va a quedar grabada aquí en youtube entonces creo que esto pues les va a ser un motivo de orgullo para todos los copaltecos entonces nosotros con esto estaríamos cerrando la transmisión agradecerte nuevamente Cristina García Tolentino por esa amistad por esa deferencia y por ese acercamiento a Lina para compartirnos algunas de tus publicaciones seguramente el próximo año podríamos estar ofreciendo una versión más amplia de Playa Ventura y de los otros pueblos que tú tienes muy presente y pues desde aquí solo les mandamos saludos a todos ustedes y además invitarlos para que el próximo año una vez que salga la convocatoria finales de este mes y principios de enero la cátedra Altamirano en su misión dos mil veintidós estará abierta a que todos los académicos los investigadores los cronistas que tengan aportaciones sobre el patrimonio cultural del estado de Guerrero se anoten con nosotros para poder calendarizarlos poder ver algunas bases mínimas para que no nos suceda lo que nos ha pasado recientemente de que pues a veces hay algunas pequeñas fallas técnicas algunas cosas que se nos alargan desde el diseño hasta los mismos datos de los ponentes entonces queremos con anticipación en estas emisiones virtuales pues anticiparnos y hacer una cátedra mucho más atractiva para todos los guerrerenses y los interesados en la cultura del estado de Guerrero con esto nosotros nos despedimos agradecemos nuevamente a INATED a la dirección de medios al Instituto Nacional de Antropología al Centro INAGuerrero y a la ponente de esta ocasión Cristina García Talentino su participación su valiosa participación y los aportes de cada una de las personas entre ellas María Teresa Pavia Miller que estuvieron pendientes en sugerir algunas lecturas que pasen una muy bonita tarde noche y nos vemos en la próxima edición de la cátedra Ignacio Manuel Altamirano muy buenas noches gracias Gera soy florentino 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 muy bien pues con esto concluiríamos muchas gracias a INATED a la dirección de medios estamos hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias los llevo en el corazón gracias 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 Gracias.